Ahora hoy en día que eso fue lo bueno y lo bueno que ya nos tienen bien uniformados gracias al área metropolitana y a la alcaldía y a todas estas empresas que siempre están con nosotros día a día, con nosotros cogidos de la mano porque verdaderamente la cooperativa de nosotros tuvo quiebra. El mejor dicho, nosotros no teníamos nada en estos momentos pero gracias a toda esta identidad de correr, al área metropolitana, a la alcaldía y a todas estas empresas, Papel Familia y todas estas empresas que siempre nos han brindado el apoyo pero la cooperativa todavía de nosotros todavía no está estable porque verdaderamente todavía debemos de mucha plata pero no le hace ahí vamos para adelante y seguiremos luchando y seguiremos siendo lo que somos, recicladores y yo me siento muy orgulloso de tener esta labor, llevo 37 años y no me siento y no agacho la cabeza sino que siempre estoy ahí al frente tratando de salvar un poquito este planeta porque verdaderamente ya es una frase que yo saqué, que ya por ahí estuvo una cartelera que la sacamos en los desfiles de la feria de flores, si ya nos tiramos medio ambiente cuidamos el otro medio porque si no cuidamos este otro medio no va a surgir, no vamos a sobrevivir porque es que si nosotros sembramos un palo de yuca, un palo de yuca, yo siembro un palo de yuca y llega lo nuestro, eso no nos toca a nosotros ya, verdaderamente no nos toca a nosotros y arrancamos y salgan plásticos, salgan cosas desechables, todas esas cosas verdaderamente no le vamos a dar nada a nuestros hijos gracias y Gracias.